A ver, ahí lo voy a aventar, ¿eh? ¡Oh! ¡Sale, sale! ¡Ay, ay, ay! ¡No salí! ¡Ay! ¡Ay! Mira, Bruno, está comiendo carnita. ¿Cómo que asustes? A ver, lo que miran. ¡Ah! Mira. Ya lo vi, ya lo vi. Es el muerto, es el vivo. ¡El H! Va a venir a pelear a este. Ahí va, José. Ahí va, Luz, ¿sabes qué hace? ¡Ah! ¿Cómo va a pelear? ¿O corrió, ahí? Sí, le corrió. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué están peleando? ¡Allá! ¡Dale de comer sin siete! ¡Eh! ¡Papá! ¡Espérenme, chupé! Imagínate, alguien se cae. Ahí está. ¡Deborado! ¿Hoy? ¡Uy, está buscando ese! ¡El grande, ¿verdad? ¡Uh-huh! ¿Era quién fue el ganón? ¿Cuál? El... La garza. ¡Ah! No, pero es tan grande, no se lo va a poder comer. Mira, ahora sí come la carne y déjale el esqueleto. ¡El papá! ¿Ahora cuál? Me queda un poquito. O sea, ya está. Acá viene uno. Mira, a ver. A ver, chaparrito. A ver si logramos que salga. A ver si logramos que salga. Sí. Sí. Acá viene siete metros. ¿Sí los hay todavía? En serio. Oye, amor. ¿Qué dice el señor? Que hay aquí de siete metros. Bueno, buenos días. Buenas tardes a mí. La cola es aquí y la cabeza es hasta. ¡Gracias! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Se va a trepar eh! Es como el otro No hay nada, la jugar a la noche Eso quiere decir gracias. ¿Ya viste el otro? No va a poder subir, está muy pesado. Bueno hace rato se subió. ¿Papá? ¿Está bonito? ¿Te gusta? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? Ah bueno. ¿Por qué no alcanzó o qué? No lo pudo agarrar. ¿Quieres un poco pescado? Eh ni lo vio. Eh. Ok. ¿Que hallo? ¡Nala!